Flora y yo estamos muy contentos, muy felices de estar en este festival de fe, porque así vemos las maratónicas como un festival de fe, como un festival donde la palabra de Dios fluye, donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan para provecho de cada uno de nosotros. Así que estamos muy contentos, estamos muy felices, nos sentimos muy bendecidos, Flora, de estar en este momento, en esta celebración tan hermosa. Así es, y siempre felices de poder compartir la palabra con ustedes, poder compartir nuestras experiencias, nuestra vida, nuestras vivencias de fe que hemos tenido y cómo hemos venido a través de los tiempos madurando esa fe, que empezamos creyendo al Señor con una fe sencilla, con una fe que todos tenemos, que es aquella fe maravillosa para salvación, esa fe que usted y yo tenemos de creer en que Él es el Señor de nuestras vidas, del universo y de todo lo que hay, pero también que nuestra fe va en aumento, que nuestra fe debe ir creciendo, nuestra fe debe ir madurando y no debe ser una fe conflictiva, no debe ser una fe difícil de entender, siempre es una fe sencilla, porque el Señor sabe que nosotros tenemos que caminar con una fe sencilla y eso es un poco de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. El lema de esta hermosa maratónica es mi fe agrada a Dios y el versículo lema para este tiempo de fe, de festival de esperanza, de fe, de creer, de ver milagros, es Hebreos capítulo 11 versículo 6 y voy a permitir leerlo, dice pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan? Y voy a leer esta parte final en diferentes versiones para que podamos entender bien o mejor como decía Flora, esta fe sencilla, la palabra de Dios es sencilla cuando realmente nos acercamos a ella con un corazón abierto, otras versiones dice esta fe o esta creencia Dios no la deja sin recompensa a quien los que le buscan, hay una recompensa de parte de Dios para los que le buscan, para los que tenemos fe, para los que creemos en Él, para aquellos que nos acercamos en confianza sabiendo que Él existe, que Él reina, que Jesús resucitó y está a nuestro lado, otra versión dice que premia a los que le buscan, así que tenemos otro concepto aquí, uno es recompensa y otro es premio, otra versión dice sabe premiar a los que se acercan a Él con confianza y la última dice que Él premia a los que se acercan con sinceridad y quiero que cada uno de nosotros agarre estas diferentes versiones y las lleve según su fe, esa fe sencilla, esa fe que nos motiva a acercarnos a Dios, pero hay algo que me llama mucho la atención y que deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros Flora, preguntarnos en qué consiste esa recompensa, en qué consiste que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, que premia a los que le buscan y el premio cuál podría ser, ni más ni menos que ver nuestra petición cumplida, la palabra de Dios dice que cuando creemos en Hebreos 11.6 hay un premio, nos preguntamos cuál es ese premio y el premio es ver nuestra fe hecha realidad. Así es y tenemos tantas y tantas y tantas peticiones de diferente índole y el regalo de Dios es que por medio de nuestra fe sean cumplidas esas peticiones, peticiones de sanidades, peticiones de familia, peticiones económicas, peticiones de sanidad interior, peticiones de liberación, tantas peticiones que tenemos y el Señor a través de nuestra fe, a través de esa fe que tenemos en Él, Él responde a nuestras peticiones y Él mueve su mano a favor de nosotros, Él nos premia a cada uno de nosotros a través de la fe que tenemos en Él, a través de las respuestas a nuestras peticiones, a través de nuestra relación personal con Él, ese es otro premio, podernos acercar a Él con confianza, con seguridad, sabiendo que aunque es el Dios todopoderoso, que es el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, aún así Él está con nosotros, aún así escucha nuestras peticiones, aún así responde a nuestro clamor, aún así el Señor se manifiesta de diferentes maneras. Para cada uno de nosotros tenemos un Dios muy personal, al cual nos podemos acercar y sabemos que a través de la fe primero le vamos a agradar y segundo, nos acercamos a Él con confianza porque Él nos va a premiar. Sí, y es muy importante recordar que es Dios mismo, que es Su Palabra la que nos invita a acercarnos a Él. A veces pensamos que es nuestro esfuerzo o nuestra disciplina la que produce algunas cosas delante de Dios, pero Dios nos dice en Su Palabra, nos invita a acercarnos a Él. Dice, cerquémonos al trono de la gracia con confianza, esto quiere decir con fe y así encontraremos socorro y auxilio y revelación y provisión y sanidad y provisión económica y restauración familiar cuando más lo necesitamos. Y muchos de los problemas que tenemos a veces con nuestra fe, Flora, es que a veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Pensamos que es nuestro esfuerzo, que es nuestra disciplina, que es nuestro sacrificio, que es un montón de cosas y legalismos que si nosotros los cumplimos Dios va a responder. Pero Hebreos capítulo 6 dice que es por fe, que es a través de la fe, que es la fe la que mueve la mano de Dios. No es su esfuerzo, no es su sacrificio, no es el cumplimiento de la ley. Es la fe que podamos tener en que lo que Él ya hizo, lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario es perfecto. Que no tenemos que ayudarle a Jesús a hacer su sacrificio perfecto o a completarlo. Que en la cruz Jesucristo dijo, consumado es. Esto quiere decir, la tarea que yo vine a hacer la cumplí, la perfeccioné y la hice perfectamente según la voluntad del Padre. Hoy queremos decirte que no sigas luchando con tus fuerzas, que no sigas luchando con tus propias estrategias. Que Dios ya nos dejó una estrategia para que su mano se moviera. Y es la fe. Es la confianza en que cada palabra que Él dijo se va a cumplir. Y que esa palabra, cuando se cruza con alguien que tiene fe, produce los efectos deseados en cada uno de nosotros. Así es. Es muy interesante eso que dice Alejandro, quiero retomarlo rápidamente. Ese pensamiento que nos han inculcado de que suceden las cosas por lo mucho que yo me esfuerzo, por lo mucho que yo hago. Y entramos cada uno de nosotros cuando creemos en eso, en una actividad que no tiene ningún sentido. Y peor aún cuando creemos hacer que las cosas que estamos haciendo le agradan a Dios. Este versículo de Hebreos 11 dice que la fe es la que agrada a Dios. No lo mucho que usted haga, no lo mucho que usted se esfuerce, es la fe la que agrada a Dios. Y esa fe es una palabra muy parecida a confianza. Fe y confianza. Fe y confianza van juntas. Usted no puede tener fe si no confía. Si no confía, tampoco va a tener fe. Van de la mano, van juntitas. Porque la fe es como el pensamiento de un niño cuando cree en su papá. Le confía en Él con todo su corazón. Él sabe que su papá no le va a fallar. Y así es la fe en cada uno de nosotros. Fe y confianza. Evalúe si en su corazón hay confianza. Porque si usted tiene confianza en el Señor, va a tener la fe necesaria para ver su milagro, para ver sus respuestas, para ver lo que nunca creyó ver. Porque el Señor es un Dios que responde a cada uno de nosotros a través de nuestra fe, no de lo que hacemos, no del esfuerzo que estamos haciendo, sino de la fe. Recuerde, conozca a Jesús como Él es. Conózcalo realmente como Él es, lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y hoy en esta maratónica nos está enseñando que Él se agrada en un hombre y una mujer de fe. Así es. Él se agrada cuando nosotros no tratamos de agradarlo con nuestros propios esfuerzos, sino con el mecanismo, con el método, con el camino que Él estableció para llegar hasta su trono poderoso y ver su mano activa sobre cada uno de nosotros. Lo voy a decir tal vez de una manera sencilla. Si vas a hacer un esfuerzo para agradar a Dios, que sea a través de la fe. Señor, que sea que tengas una gran fe, que sea que sea esa fe que mueve montañas, esa fe que confía en cada palabra, en cada profecía, en cada promesa de parte de Dios, en cada promesa de restauración, en cada promesa de salvación, en cada promesa de libertad. Usted diga, yo creo, Señor, que Tú no mientes, que Tú no te arrepientes y que Tú no me pedirías que yo te orara en alguna dirección si no estuvieras dispuesto a darme lo que me motivaste a pedirte, a buscar.